Hola amigos, bienvenidos al típico kiosco madrileño en la puerta del sol. En él podéis encontrar las típicas postales de la ciudad o los clásicos llaveros. Además, podréis encontrar los famosos bolsos con el nombre de la ciudad. Si queréis regalar algo original, también podéis encontrar pulseras hechas a mano. Si lo que os gusta es leer, podéis encontrar revistas de todo tipo, algo muy bueno para todo el que aprende español. También podemos encontrar una sección con los periódicos más famosos. Si os gusta aprender de una manera divertida, también tenéis una sección en la que podéis encontrar las famosas sopas de letras y los autodefinidos, algo que os servirá para enriquecer vuestro vocabulario. Si quieres endulzarte un poco mientras estás haciendo sopas de letras autodefinidos, también tienes la sección de chucherías, en la que puedes encontrar chicles, caramelos o bombones. Ahora, os presentamos tres de los periódicos más famosos en España. A vuestra izquierda podéis ver El País, que es un periódico considerado como liberal o de izquierdas. En el centro encontramos El Mundo, que es considerado un periódico centrista. Y a la derecha tenemos ABC, que es considerado un periódico conservador o de derechas. Os vamos a mostrar las secciones de uno de los diarios más famosos en España, El Mundo. Bien, la primera sección es la de opinión. En ella varios autores analizan hechos de actualidad. Después nos topamos con la sección España o nacional. A continuación encontramos la sección Mundo o internacional. Tras esta nos encontramos con la sección de Noticias de Economía. En este caso, podéis ver que hay un gran apartado dedicado a Cataluña. Tras ello, encontramos la sección de Cartelera, en la que se habla de los eventos culturales más importantes de la ciudad, en este caso Madrid. Después encontramos una sección de Anuncios breves. Tras ello, encontramos la sección Deportiva o de Deportes. A continuación, encontramos la sección de El Tiempo. Y, para terminar, podemos encontrar la Programación de Televisión. Bueno, pues eso es todo. Ahora que ya conocéis las diferentes secciones de un periódico español, ¿por qué no creáis vosotros vuestras propias noticias? Un saludo y hasta pronto, amigos.